Morena será partido político a pesar de tener todas las condiciones en contra, así lo señaló Andrés Manuel López Obrador en el encuentro con seguidores y simpatizantes durante la elección del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el movimiento de regeneración nacional Morena se convertirá en partido político si así lo deciden los ciudadanos a quienes ya se les consultó cuál es su preferencia, asociación civil o instituto político. En un encuentro con simpatizantes y seguidores durante la elección del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Hidalgo, el excandidato presidencial reiteró que si Morena logra ser partido será por los ciudadanos. En entrevista y ante los integrantes de Morena aseguró que no habrá corporativismo, cada ciudadano se afilará de manera independiente e individual y aseguró que le gustaría reservarse el derecho de admisión. Ustedes saben muy bien que si hay inseguridad y hay violencia es porque le han cancelado el futuro a millones de mexicanos, sobre todo a los jóvenes, que los han dejado sin opciones, sin alternativas, que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Con información de Jaime Reinalde e imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. ¡Gracias!